El Comú Pro es una comunidad de municipios de la provincia, donde están la mayoría de los municipios de UCR Pro. Es una comunidad que se creó hace un año y pico, un año y algo, y donde, bueno, Marcos Juárez está participando. El año pasado, por el 2 de marzo, por ahí, ingresó por el Consejo Deliberante, la posibilidad de integrar esa comunidad. O sea, en su momento, desde el bloque del PJ, se había... Una de las objeciones era que no estaba constituido, o sea, solamente había un acta donde se decía que había una intención de crear una entidad de estas características. ¿Pasó el tiempo? Bueno, no pasó el tiempo, se aprobó en el Consejo por mayoría, y hoy están en el Tribunal de Cuentas los pagos de las cuotas de esa comunidad. Donde nosotros lo que estamos pidiendo, desde el Tribunal de Cuentas, que se manden los estatutos, cómo se determinan las cuotas, quiénes nos integran, y quién es el presidente, y dónde, cuánto tiempo tiene a cargo. O sea, todo pidiendo cómo es el estatuto para poder habilitar el pago de esas cuotas. O sea, que esto sale como una subvención, o sea, un subsidio, una subvención. Cuando salen por esa vía, después hace falta que se rinda cuenta a la institución que se le da ese dinero que tiene que rendir cuenta la municipalidad, en qué se gastó. Por eso nosotros estamos pidiendo que la constitución de esa entidad esté acorde en los papeles, porque después nos hay que pedir que rindan cuenta de ese dinero a alguien. ¿Esto no ocurrió nunca todavía? Es el primer pago que aparece, que se hace a él como pro. Es de 93.800, casi 94.000 pesos que se tiene que pagar, son cuotas de marzo hasta diciembre del 2016. Bien, ¿esto cuánto tiempo llevará? ¿O creen que va a haber una respuesta? Tendrá que haber una respuesta, porque así, si no, el pago no va a salir firmado. Se sale firmado por mayoría, hay dos tribunos que son del pro, y un tribuno de la minoría, la primera minoría, que es el PJ. Puede salir por mayoría, y si pasa eso, nosotros se puede objetar el pago y va a pasar al Consejo Deliberante para su posterior aprobación. También es importante saber quién fija esos montos, o cómo se fija, ¿no? Un poquito para tener información de cómo funciona, a qué se dedica y cuáles son las ventajas de Marcos Juárez y estar asociados a la comunidad. ¡Gracias!